Ereji Gunzel Aver, arroba Ereji Gunzel, December 9, 2018 Madre e hija volaron en enero desde su ciudad, Chelyabinsk, hasta Moscú para el inintercambio, por lo que inmediatamente después de aceptar el pago, la rusa fue arrestada. La detenida, admitió en el juicio que viajaron, para conocer a un hombre rico y así obtener ayuda económica por los servicios sexuales de mi hija. Ante dichas declaraciones, el tribunal ruso la ha condenado a cuatro años y medio de prisión y le ha quitado la custodia de la niña y de su hermano pequeño, que han sido recolocados en casa de su abuela. Aquí puedes ver a la despiadada madre con su hija. ¡Suscríbete!